El sol es la fuerza de 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 la Hay calor. Hay razón por eso. Hay que estar en tu casa, que está en cuarentena también contigo, encerrado en tu casa, está tomando más de lo normal. 844-937-3674. Vía mensaje de texto también. Actívate y ahí puedes opinar. 23813-23813. ¿Estás tomando más de lo normal durante la cuarentena? 844-Yes, Enrique. Ya regresamos con tus llamadas. Son las 6 con 55 minutos. Good morning. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle. Han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles. Otro. ¡Looney! ¡Uf! Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tú lo veinticuatro, nueve. La mezcla quarantine con DJ Extreme. It is 7.53. 7.53 minutos. ¡Atención, Miami Lakes! ¡Atención, Hialeah! ¡Atención, Hialeah Gardens! Hay toque de queda que comienza hoy a las 10 de la noche. Va a durar 10 días. No puedes estar en las calles comenzando esta noche de 10 de la noche a 5 de la mañana en Miami Lakes, Hialeah y Hialeah Gardens. Esto se acaba de anunciar. Toque de queda. Esto se debe a la cantidad de contagios nuevos que hay, Gina. Y están tratando los alcaldes de estas tres ciudades tratar de alejar a la gente para controlar el contagio. Además, les digo que Palm Springs North, también junto con todas estas ciudades que ya mencionamos, ya no puedes andar con la boca descubierta. A todos lados vas a tener que ir con tu tapabocas en público. Así que ya no te van a atender. That's all the county. Ya, pero específicamente también, aparte que ya no vas a poder salir. Si sales con la boca destapada, también te van a llamar la atención. Ayer fui al súper y a un señor que estaba detrás de mí le dijeron, ¿Usted no trae tapabocas? Disculpe, no puede entrar. Así que ya sabe, si no traes alguna pañoleta o algo, no te van a dejar entrar a lugares públicos. Ay, quiero saber qué restaurante extrañas que al momento que se levante el lockdown vas a ir a reservar, vas a ir a pararte en fila, vas a ir a compartir, a comer con tu familia. ¿Qué restaurante extraña sentarte e ir a comer ahí? El número uno en la lista, mucha gente llamando para Flanagan's, Cancun Grill, está Sushi Maki, Sokai, está el Versailles, el Palacio de los Jugos, Sushi Yo, Spotted Gallo, Divieto, Outback, Longhorn, Crazy About You. Llamaron por aquí, también en la línea de texto, 23813, puedes opinar. Buya, BJ's Brew House, Samurai, La Carreta, Montes de Oca, Ray Pizza, La Fogata, Cracker Barrel, Taco Bell, Del Pizza, or Deli Pizza, perdón, Casa Tuya, Mr. O. One Pizza, Moro Castle, El Novillo, Cuban Guys, Two Brothers, Ceviche 105, Amana Harris, 844-937-3674, línea de texto, 23813, buenos días, 7 con 55 minutos, y ya regresamos. Curando el Radio Virus, con la música de hoy, Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos, cada día en Tu 94 9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares, y aliviar tu bolsillo, mantén el celular cargado y escucha Tu 94 9. ¡Load! ¡Ya, sí, ya, ya! ¡Tiren! ¡Que tiren, que tiren, que tiren pa'lante! ¡Felor, vuelor, vuelor! ¡Felor! ¡Felor! Escuchas a DJ Extreme mezclando en Tu 94 9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alex Siena, el abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. 8.53 minutos, en turno 24, 9.79 degrees La temperatura actualmente va a haber calor Hoy igual que ayer, buenos días Recuerda que Miami Lakes, Hialeah y Hialeah Gardens Acaban de anunciar, se unieron las tres ciudades Como nos acaba de explicar el alcalde Carlos Hernández Las tres ciudades se están uniendo En el toque de queda que va a durar 10 días Esto es parte de lo que Carlos Hernández nos acaba de contar aquí Nosotros hemos tenido un toque de queda en Hialeah ya por semanas Pero lo que estamos haciendo ahora es uniéndonos a Miami Lakes Que no tenía uno Y Hialeah Gardens, que tenía uno que empezaba a las 10 De nosotros empezaba a las 11 Lo que hemos hecho es unificarnos las tres ciudades En la parte noroeste del condado Para trabajar y hacer las cosas unidas Vamos a empezar esta noche Y por los próximos 10 días Las tres ciudades van a estar con el toque de queda Empezando de 10 a 5 de la mañana En Hialeah lo estamos cambiando de 11 Hacia las 10 de la noche Para todos hacerlos al mismo tiempo Esto es como dije anteriormente Un esfuerzo unificado entre las tres ciudades Para ver como podemos slow down el virus Ok, entonces las tres ciudades Hialeah, Hialeah Gardens y también Miami Lakes El toque de queda va a comenzar a las... A las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana De 10 a 5 Y también esas personas que no viven Acuérdate que está también Country Club En Miami Está Ponce Beach North Que no son parte de esas ciudades Son parte del condado Le estamos pidiendo también que respeten El curfew Para que la parte noroeste Lo que es de nuevo De 10 de la noche a 5 No haga nadie en las calles Ya lo sabes Comenzando esta noche a las 10 Las tres ciudades Hialeah, Hialeah Gardens Y también Miami Lakes El toque de queda Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Good morning, 8.54 We'll be right back Curando el radio virus Con la música de hoy Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu 94.9 Tendrás hasta 12 oportunidades Para ganar mil dólares Y aliviar tu vocío Mantén el celular cargado Y escucha tu 94 Mamá Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Hialeah Doral Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso criminal Alexana Miami Llámame a mí El número 1 en tu mañana Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu 94.9 Tendrás hasta 12 oportunidades Para ganar mil dólares Y aliviar tu vocío Mantén el celular cargado Y escucha tu 94 Lows